Lisandro, finalmente se aprobó el proyecto de Hampton by Hilton en Rosario. ¿Qué plazos manejan? ¿Cómo viene el proceso? Bueno, ahora tenemos que esperar un poco, ver cómo nos acomodamos, porque los plazos del Consejo, como no los podemos manejar, no es que teníamos todo listo y apenas nos aprobara arrancábamos la obra, sino que, bueno, estábamos a la expectativa, teníamos confianza que se podía dar ahora, se dio. Así que en el transcurso del 2022, todavía no te puedo decir en el mes exacto, pero empezaremos a construir y, bueno, es un proyecto de tres o cuatro años, porque hay toda una parte subterránea importante, son tres niveles subterráneos de cocheras, que eso lleva un tiempo de ejecución, porque estamos rodeados de edificios, hay que hacerlo con mucho cuidado, y bueno, son dos torres, así que yo creo que cuatro añitos vamos a estar. ¿Por dónde se arranca? ¿Se arranca por el hotel, por el edificio de residencias? Se arranca por el hotel, en realidad se arranca por las fundaciones de todo el complejo, con los tres niveles subterráneos de todo el complejo, pero lo que más rápido va a crecer va a ser la estructura de hormigón del hotel, el hotel, que aparte es el más bajo, son 10 pisos, y después la torre de departamentos, que probablemente lleve 6, 8 meses más que el hotel. ¿Por qué se demoró tanto, no? Y son los tiempos de la política, lamentablemente son así, para bien o para mal, pero bueno, Rosario tiene una carta orgánica que funciona de esta forma, el Ejecutivo no tiene potestad para tomar todo tipo de decisiones, algunas decisiones las tiene que revisar el Consejo, pero bueno, por algo no son muchos los desarrolladores inmobiliarios que optan por pasar por el Consejo, nosotros tomamos la decisión porque queríamos hacer algo diferente, y cuando querés hacer algo distinto, tenés que esperar que te apruebe el Consejo, que está muy fragmentado, son 28 concejales en 14 bloques, entonces hablar con la mayoría de ellos, convencerlos de las ventajas de este proyecto, lleva su tiempo, y después las mismas, digamos, dinámicas de la política, el que es oficialismo, el que es oposición, hay opositores que por ahí les gusta el proyecto, pero como son oposición no te van a apoyar, y hay que gestionar eso. ¿A cuánta gente va a ampliar? En total a unas 400 personas, entre la etapa de obra, de ejecución, y después de la parte operativa, porque en definitiva le vamos a dar vida a unidades de negocio, el hotel es una empresa en sí misma, las cocheras son una unidad de negocio en sí misma, los locales comerciales también. En el caso de Let's Beat, bueno, además tenemos un vínculo familiar con Camilo, es sobrino mío, y bueno, creo que compartimos el espíritu de emprendedor y el espíritu de apostar en esta ciudad, ¿no? Porque tantos eligen emigrar, y en mi caso y en el de Camilo, elegimos quedarnos en Rosario, ponerle garra a nuestra ciudad, poner nuestro granito de arena y emprender cosas nuevas. En este caso también encontramos un punto de contacto, y bueno, estamos la verdad que contentos, entusiasmados con las posibilidades de hacer estos puntos. ¿En qué consiste la alianza, Camilo? Un poco nosotros veíamos que el proyecto de Lizando tenía muchísimo valor, pero hablando con él nos dimos cuenta de que ellos tenían un pool de inversores relativamente reducido, en el orden de los cientos, porque necesitaba una estructura importante para poder tener muchísimos inversores que inviertan menos. El piso era un poco alto, y en esta lógica también de democratizar, de lograr esto de que el proyecto sea de la ciudad y no sea simplemente de los inversores que pueden aportar grande suma de dinero, dijimos, bueno, nosotros tenemos una plataforma de inversiones, sumemos el proyecto, que es el primer proyecto inmobiliario de la plataforma, que encima es de Rosario, va a ser nosotros de Rosario, como que tenía ese plus regional. De esta forma, cualquier persona que quiera entrar desde 2.000 pesos e invertir en el proyecto, que la verdad es que le demos un potencial enorme, lo puede hacer sin la complejidad y sin la necesidad de tener los ahorros y poner mucho más dinero arriesgando más. Entonces, un poco esa sinergia que veíamos entre el excelente proyecto que tienen armado, nuestra plataforma que permite invertir con montos mucho más bajos, todo automático, veíamos bien el potencial de armar algo juntos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se invierte? Es fácil, tenés que hacerte la cuenta en levesit.io, registrás con usuario de contraseña, te vamos a pedir unos datos personales, te vamos a mostrar una cuenta bancaria donde transferir, transferís, se acarita en el momento los pesos y ya ahí directamente elegís cuánto querés comprar, el monto mínimo creo que está en 2.100, que es una cuota aparte, es una diezmilésima de habitación de hotel y de ahí para adelante podés comprar la cantidad que vos quieras, siempre en unidades de 2.000, 4.000, etc. Y una vez que tenés comprada la unidad, listo, vos estás con todo el potencial de crecimiento del proyecto y una vez que esté construido el proyecto también vamos a repartir, con ese mismo token vamos a repartir las ganancias del hotel cada tres meses. Una rentabilidad que está estimada, es un modelo muy parecido al Condotel, ¿no? Pero más apuntado al Crow. Sí, te diría que es llevar la condoterización al máximo, porque nosotros cuando el Condotel es una tokenización de la unidad de negocio hotel en 100 habitaciones o nosotros, por ejemplo, en Argenway veníamos partiendo la habitación hasta en 4 partes, entonces la mínima unidad de ingreso era un cuarto, pero en definitiva eso lo podemos llevar hasta la diezmilésima, que es lo que hicimos con Camilo. Y es muy interesante porque entonces se encuentran dos mundos, ¿no? El mundo del desarrollo inmobiliario, que es un mundo como más físico, de personas que necesitan reunirse, firmar un contrato, pero eso tiene toda una dinámica administrativa, operativa engorrosa. Y el mundo de lo virtual, de las plataformas, de las criptomonedas o de la inversión online que vos haces de tu casa, del teléfono, y en pequeñas, incluso hasta dos franjas de etarias, ¿no? Porque son generalmente gente más joven la que está acostumbrada a tradear con distintos activos, y acá encontramos que el activo hotel es un activo microtokenizable y que puede ser tradeable en estas unidades. Entonces, qué mejor que, para el caso de Camilo, poner, digamos, a disposición de sus inversores un activo real, que funciona en la economía real, Argentina, Rosarina, y sus miles de pequeños ahorristas, inversores, que tengan la opción de elegir si compran o venden un bitcoin o compran o venden 50 o 60 HROS, que es el nombre de la moneda que debimos llamar a esas microunidades de Janto Rosario. ¿Requisitos o máximos no hay? El mínimo es, como habíamos dicho, 2.000, y requisitos, tener una cuenta bancaria, poder transferir. La verdad que nosotros le damos muchísima importancia a esto de que las inversiones sean simples, de ser transparentes, entonces buscamos que abrir la cuenta sea fácil, fondear sea fácil, comprar sea fácil, no haya rispideces innecesarias en el medio, y buscamos la transparencia, lo más importante, por eso la alianza con los chicos de Argenway, porque vemos que mantiene ese mismo valor de transparencia que en el mundo de las inversiones sentimos que es de las cosas más importantes que tiene que tener alguien, que la empresa donde está confiando sus ahorros sea transparente y le muestre que no hay comisiones, que no hay nada oculto, que está todo ya preparado. ¡Gracias!